Cuando vinimos a La Plata Quizás buscando algún futuro mejor No imaginé que llegaría el día En que terminaría escribiendo esta canción El primer recuerdo que tengo Cuando el zoológico fuimos a conocer Ese tránsito, el pasaje a un mundo nuevo El elefante pelusa me parece que fue ayer Te rompías el alma docente Allá en Benizo para darme un porvenir Fuiste como Rosarito Vera Esa maestra hermosa que me hiciste descubrir Hablabas con la abuela en Yiddish Para que yo no entienda por qué no tenía edad Que a veces nos faltaba todo Pero siempre sobraba mucho amor y dignidad La puta que duele la ausencia Es una herida que no cierra jamás Siempre acostado en el camino Te veo vieja y te extraño mucho más Fin de febrero Fin de febrero y a comprarle el guardapolvo Al ni donarlo para que vaya al normal Cada semana y siempre por hablar mucho ¿Te acordás que mis maestras te mandaban a llamar? Tengo guardados los autitos de juguete Todos los matchbox y los turavit Que me comprabas al cobrar el harinaldo Para que juegue en el patio y me olvide de sufrir Cuando una tarde reventé de un pelotazo El ventanal que daba el comedor Te dije que había sido gol de trama Creo que no me creíste y ni gracia te causó Ya de más grande cuando me llevo la cana Sin documentos por ir a un recital Recuerdo que cuando volví a casa También miraste y me dijiste Por un mes no salís más La puta que duele la ausencia Es una herida que no cierra jamás Siempre acostado en el camino Te veo vieja y te extraño mucho más Después vinieron las pasiones y los discos Verte orgullosa escuchando tu canción Esa misma que te recuerdo a tus viejos Y que me encanta escribirte para darte la emoción No te conté pero mientras la escribía Me pasé una noche llorando sin parar Soñaba que quería que te guste Y que puedas por un rato tenerlos una vez más Ahora quiero que venga alguien y escriba Una canción para tenerte yo a vos Por un instante aunque vivas dentro mío Unos mates mientras Greta se come algún mal bom Espero no haberte fallado Haber sido el hijo que soñaste tener Ya te lo dije vieja antes de irte Anda tranquila mal y a vos me enseñaste a crecer La puta que duele la ausencia Es una herida que no cierra jamás Siempre acostado en el camino Te veo vieja y te extraño mucho más La puta que duele la ausencia Es una herida que no cierra jamás Siempre acostado en el camino Te veo vieja y te extraño mucho más Una herida que no cierra jamás